Es por amor Que nunca voy a abandonarte Y por amor Espero lo que vas a darme Y al costado de caminar Veo ángeles caídos Es por amor Hay una fiesta Y es esta noche Baila conmigo Al fin te pido dame Paz, paz, paz Si es bien que sea Se me falta Es por amor Que uno hace lo que siente Y por amor Yo sigo y sigo Aunque me cueste Y al costado del camino Veo ángeles caídos Hay una fiesta Y es esta noche Baila conmigo Al fin te pido dame Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Dame